Hola, ¿qué tal? Les saluda Néstor G. Para presentarles una y otra vez a Elmer, el DJ más creativo de todos los tiempos. 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 La nota allí se pesta y estoy sintiéndola Tirándole las labias convenciéndola Te cuenta su deseo, hoy conociéndola Te gusta el bellaqueo, esta brindurita rompiéndola Es que sin ropa tú te ves mejor La foto pa' escogerte la ropa interior Se lo digo para luego pierde, ya dame la verde Que quiero comerte Con la chacoña también me lo velé Para convencerte yo que tengo que hacer Dime si conmigo te vas y no va a hacer nada Pa' no perder el tiempo Si como tú bailas lo haces no esperes Mamá ya quiere estar la venta Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti Por qué así, pretty, pues que tú me bailas También moviéndote, twerky, te parla De ti, eddy, tenga sol y si, rey Tú me puse a verte así, genético Te puso el encuentro entre ti y yo Y desde el corazón y el momento, vívetelo Y a mí, mami, tú me permita fluir Verás que fácil, no te llevo aleta Si lo quieras, casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, boy, que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Y no estás sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acabe el tiempo Qué te tienes que decidir Si bien eso lo deja para lejos Estamos marcando nuestro territorio Estamos marcando nuestro territorio Porque somos el sonido expansivo Que altera tu ritmo cardíaco Somos el sonido expansivo Que altera tu ritmo cardíaco Ella siempre estaba como tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras la enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda a decir que Ahora tú cambió Te toca a ella Marí una botella Ahora te hagan el maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres No te quieres Ella Y ahora tú no cambió Te toca a ella Marí una botella Ahora te hagan el maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres No te quieres Ella Cambió, cambió Y tú estás parando Se fue a lo que quiero Seguir jugando El tractor abató Estaba tomando Ahora estás llamando Y ella se está cambiando Y yo pa' la calle Sin el detalle En ese traje Yo dudo que ella falle Siempre linda Como sin maquillaje Siempre niña automático El mensaje Que Ahora tú cambió Te toca a ella Marí una botella Ahora te hagan el maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres No te quieres Ella Y ahora tú lo cambió Te toca a ella Marí una botella Ahora te hagan el maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres No te quieres Ella Me necesito No te quieres Te toca comerte Te vas a dedicar Y si estás Tú Te vas tan rica Esa carica Y ese Todo Ay Así que la nota no va a ser Ay No hace falta nada Si estás tú Te toca comerte Y no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos coló el café Y se apagaron de mí No es por un beso Besos que no son amigos Besos que no son amigos Y te cuento que por esa sonrisa yo vivo Te quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Que lo que tiene yo no sé Que me mata Y no sé por qué Muéstrame ese trato Y todo secreto Que no se ve Porque tú Tú Pones ese Tatú Tú Estás pa' comerte Toda todita Bebé Uh Tú Estás pa' comerte Toda todita Si estás tú Oye Te ves tan triste Para ser clarita Y si estás tú Ay Hace que la nota nunca se va Ay No hace falta nada Si estás Se vuelve Terminado Bebé Presten Mucha atención Oye Porque A partir de este momento Fue una gran parte De todo Nuestro espectáculo De todo Nuestro espectáculo Aquí está Galán La calle En busca de un jangueo Me ponga música Ella junca y botella Se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa' el perreo Ya llegó de presunta Pero le pusieron blusa Ay Se soltice de su boto No la blusa Se le pegó en la juzga Y de la botella Agusa Y se cuelce bebé Y pone ese cabrón de excusa Juneta está abajo Al ritmo del bajo Lo que hablen de ella Le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere El cabrón que daño le hizo Juneta está abajo Al ritmo del bajo Lo que hablen de ella Le importa un carajo Se solta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda Está soltera Se va pa' la calle En busca de un jangueo En busca de un jangueo Donde ponga música Ella busca en boqueo Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Y está puesta pa' el perreo Si es lo que quiere, toma Báilame de frente y dime Mujer hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Mujer hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo La suerte para romper la carretera Y ahora más que está de moda está soltera Se va para la calle en busca de un andeo Ella no quiere amor en esta puerta Pero a veces buscándote Pero no te encontré en ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quieres ni en pintura Tú eres el manicomio, yo tu loco Dándote like y en un taram a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días, quédate conmigo Me tiendes como un loco buscándote Me tiendes como un loco buscándote Quédate conmigo, quédate conmigo Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo En mi seco No me hace falta como el aire en tu alma Esta cuarentena no me late, baby Y vengo mucho por pensarte Esto no me ayuda por poder recuperarte Ahora siento como tú te mueves Te robo la noche que no me entretenes Aunque no lo haces y no lo haces Me dole, verte con el amor no se haces más me llene Me escribiste y después lo borrasé Eres un estable y a veces me testé Aunque la busque y dices por la noche Solo me río después que me biché Yo te río por si no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Te tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Está mezclando El mer El 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 Se pone afrodisíacos y yo soy mujer que entre la espalda y la pared me cuidan de mi mamá como reina de ajedrez. Yo me saboreo y le echo leche y fuego como él. Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan. Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera. Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan. Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera. Nadie que me estrese, nadie que me siga. Si me porto mal, yo tengo un santo que me cuida. Hago lo que quiero sin pedir permiso. Yo estoy en soltería y soy feliz sin compromiso. Yo estoy en un hack entre la espalda y la pared. Me cuidan de mi mamá como reina de ajedrez. Yo me saboreo y le echo leche y fuego como él. Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan. Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera. Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan. Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera. Dime la party. Voy deliciosa pa' la rumba, a gastar la funda. Ya no hay palabra que me confunda. No, ando suelta como gavete. Estoy en modo de si no te gusta, vete. La leona está lista para darse su banquete. Mientras tanto quiero un baby que me apriete. ¿Qué cuentos detrás? Baby, ya son siete. Los que quieren que mamiles de su tete. Es un foto pa' que el otro se respete. La noche está pa' desquitarme, hoy quiero beber, vacilar y fumar. Esto es muy buena pa' problemas, por ahora no me pienso enamorar. Ahora más estoy puesta pa'l amor, solo quiero un poco de calor. Me volví así, yo no era así. Hoy no se vale ir a dormir. Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan. Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera. Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan. Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera. Hoy se come, se jode y se bebe. Se come, se jode y se bebe. Hoy se come, se jode y se bebe. Se come, se jode y se bebe. Talía. ¡Gracias por ver el video! Activa la campanita Suscríbete al canal Suscríbete al canal